Inés, un placer tenerte con nosotros acá en La Rioja, como ex-Leona, como la mujer que lleva la bandera del deporte y también de la diversidad y del género. Contanos un poco de tu experiencia acá en La Rioja. Bueno, una alegría inmensa estar aquí en La Rioja con todo el equipo de gobierno del gobernador Quintela, con el profe Córdoba que está haciendo un trabajo muy importante en materia de desarrollo deportivo y bueno, con este segundo congreso de deporte, género y diversidad y con esta clínica con grandes deportistas, con una inmensa trayectoria, tanto Piti Delia como Charo Lucchetti son campeones del mundo, medallistas olímpicas y está buenísimo que tengan un momento de intercambio con las y los jóvenes de aquí de la provincia, que les cuenten sus experiencias, transmitirles que los grandes deportistas y las grandes deportistas son pibes y pibas de nuestros barrios, como ellos y ellas, que sencillamente han tenido la oportunidad de hacer deporte, un talento especial y muchísimo esfuerzo y dedicación para sus carreras deportivas. Así que bueno, de eso un poquito es de lo que estuvimos hablando y compartiendo. En el congreso anterior hablaste un poco de federalizar, ¿no? El deporte, de que en cada sector se pueda jugar al hockey, ¿cómo lo ves y cómo podrías explicar el crecimiento que ha tenido el hockey en los diferentes lugares de nuestro país? Bueno, el construir un país federal y una política federal en todos los ámbitos, viene en el deporte, forma parte de la línea de gobierno que ha planteado nuestro presidente, Alberto Fernández, el hecho de que cada argentino y cada argentina pueda crecer y desarrollarse en su lugar de origen, tenga ahí sus oportunidades y que en todo caso el cambiarse de lugar sea una decisión libre tomada y no una cuestión de necesidad y de urgencia. Y sobre eso trabajamos justamente para distribuir toda la inversión pública desde el gobierno nacional a través de los programas, del programa Clubes en Obra, del programa de federaciones deportivas, de las escuelas deportivas argentinas, pensando siempre en cuál es el impacto que tienen los recursos del gobierno nacional en nuestras provincias y cómo articulamos el trabajo con los gobiernos provinciales para que el deporte aparezca en la vida de nuestras familias, transforme nuestra vida, nos mejore. Sin dudas es una valiosísima herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, así que es muy importante su implementación y su promoción. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, estamos con el profe Córdoba también, a quien le vamos a hacer una pregunta que es muy importante y es, ¿qué es lo que siente al ver todas y cada una de estas sonrisas que están acá atrás? Una alegría inmensa. Me alegro muchísimo ver, no tan solo los chicos, sino también los papás que nos acompañaron, sus respectivos técnicos, profes, entrenadores que han estado acompañando esta jornada. Y para nosotros es un lujo tener a Inés acá, tener a Charo y a Piti acompañando esta hermosa jornada, por supuesto que ayuda a construir esto. Inés nos manifestaba los grandes programas que tiene Nación, que nos ha podido permitir en el interior de la provincia, con clubes que antes prácticamente no existían, tener un valor, un valor que realmente mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y no solamente eso, también este tipo de campus y de oportunidades hacen crecer el nivel y también atraen más a los chicos, a los más pequeños, a las canchas. Sin ninguna duda, esta cancha es el ícono del hockey, es la cancha madre que tenemos, ya necesita tener una remodelación, una modificación. Hemos sufrido de inclemencia del tiempo con las columnas de luz, estamos trabajando con el gobierno de la provincia de La Rioja, con otras áreas, para modificarlo y ponerlo en condiciones reales, sabiendo del gran uso que tiene. Y por supuesto, pronto, seguramente la tendremos a Inés, para la inauguración de la nueva cancha que vamos a construir. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos.